hola hola cómo están bienvenidos al canal bueno el día de hoy les traigo este nuevo diseño miren qué bonito está lo mire en el canal de una chica brasileña solamente que ella lo hizo con medida de listón de 1.5 de ancho o 4 centímetros y la verdad es que me gustó muchísimo por eso decidí sacarlo en medida de listón de 3 pulgadas y miren qué bonito queda yo aquí les comparto las medidas que saqué y que estoy utilizando para hacer este moñito espero que les guste y que lo hagan así que bueno vamos a comenzar quería comentarles que en tres vídeos pasados les puse malas medidas en centímetros las pulgadas siempre se las he dicho bien solamente que como yo trabajo en pulgadas quise darles el equivalente en centímetros y me basé en esta tabla sólo que no me di cuenta que aquí empezaba con una pulga a partir de una pulgada empezaban los centímetros entonces eso no lo tomé en cuenta y yo al momento de convertirlo nomás me iba así hacia abajo y pues le estaba dejando una pulgada de error así que lo siento muchísimo ya yo les puse les corregí los centímetros en la cajita descripción de los vídeos pero bueno este igual las pulgadas se las dije correcto solamente que pues los centímetros se los dije mal así que bueno ya aquí les dejo las medidas correctamente se los prometo y vamos a comenzar les digo vamos a necesitar cuatro tiras de 10 pulgadas aquí les pongo el equivalente en centímetros dos tiras sólido y dos tiras de listón estampado o de personaje les recomiendo que usen un estampado pequeño ya que es la parte que va a ir aquí si quieren poner un estampado grande les recomiendo que lo pongan en esta parte en el vídeo de la chica ella utiliza para esta parte listón sólido pero pues yo le puse mi toquecito y le puse también listón de personaje aquí le añadí esta colita también de listón de estampado así que bueno como les digo siempre cada aquí tenemos nuestro estilo y le ponemos un toque diferente a cada moño en este caso pues yo le puse mi aportación a este moñito también y bueno entonces les recomiendo que si quieren utilizar listón estampado grande lo usen en esta parte o utilicen listón sólido como en este caso yo lo voy a hacer como lo hizo la chica que utilizó aquí listón sólido pero bueno les dejo ahí la idea también y bueno para esa parte vamos a utilizar dos tiras de 6 pulgadas y media 6.5 pulgadas y para la base vamos a necesitar dos tiras de 13 pulgadas de listón sólido y una tirita del mismo estampado que utilizamos acá de 7 pulgadas lo primero que voy a hacer pues es la parte de arriba del moño voy a unir mi listón estampado con el listón sólido con milis con mi encendedor los voy a calentar para que se unan muy bien y lo mismo voy a hacer con el otro voy a colocar mi tira así de esta manera y me voy a traer la esquina de arriba hacia abajo formando un triángulo y me voy a ayudar de un broche para sostener así ahora esta parte me la voy a traer hacia arriba así y me voy a traer el triangulito que formamos me lo voy a traer hacia acá de esta manera nos va a quedar algo así y esta parte la voy a traer hacia atrás de esta manera miren lo voy a voltear para que vean que nos va a sobrar un poco de listón sólido y lo que vamos a hacer aquí es simplemente cortar el exceso solamente nos el exceso de listón sólido para que nos quede al parejo de listón estampado y ahora sí voy a sellar tratando de unir los listones ahí está ahora voy a colocar una pinza también aquí de esta manera y ahí tenemos nuestra parte derecha del moño ahora vamos a hacer lo mismo chicas pero al revés es decir en la otra parte nos trajimos esta esquinita hacia abajo ahora nos vamos a traer la esquinita de abajo hacia arriba ahí está formamos el triángulo y colocamos un broche y ahora esta parte recuerdan que la habíamos traído hacia arriba pues ahora la vamos a traer hacia abajo les digo es exactamente lo mismo sólo que al revés ok y nos vamos a traer el triangulito hacia acá ahí está y esta parte recuerden la vamos a pasar por detrás de esta manera y vamos a cortar igual volteamos para cortar el excedente del listón sólido y sellamos y pegamos los listones ok ahí está vamos a colocar también un broche aquí para que no se nos mueva entonces así es como nos va a quedar nuestra parte derecha y nuestra parte izquierda como ven aquí se alcanza a formar como un triangulito con el listón sólido esa parte va hacia abajo entonces ahora vamos a agarrar nuestras tiritas del listón de 6.5 pulgadas recuerdan y solamente las vamos a doblar a la mitad y las vamos a introducir aquí miren de esta manera las vamos a introducir y ustedes la pueden poner chicas a la mitad yo las voy a poner un poquito me voy a pasar un poquito de la mitad solamente les aconsejo que pasen este piquito que cubran bien esto con el listón que están introduciendo así que no se vaya a ver un hueco así miren que no se vaya a ver ese hueco solamente asegúrense de pasar el listón hasta que se cubra ese piquito por eso les digo es un poquito más de la mitad miren y vamos a hacer lo mismo con el otro lado para que me quede al mismo nivel solamente pues voy a los voy a poner así juntos y voy a checar que estén al mismo nivel ahí están al mismo nivel así que bueno ahora sí voy a comenzar a coser y lo voy a hacer de la siguiente manera voy a empezar en esta parte vamos a coser así y luego así ok voy a hacer 8 puntadas en cada lado esas son las puntadas que a mí me salieron y que me gustó como quedó en la primer puntada chicas asegúrense de agarrar todos los listones recuerden hasta esta esquinita hay que agarrarla en la primer puntada muy muy importante que agarren todos los listones ahí está voy a retirar mi broche para que me ayude para que no me sea difícil hacer las puntadas y entonces ahí vamos 2 3 4 5 y la sexta puntada voy a atravesar todos los listones igual aquí agarrando ese piquito miren ahí está y aquí me van a salir 2 puntadas ok 1 y 2 ahí está entonces aquí ustedes pueden coserlo y retirar su aguja y coserlo el otro por separados y luego unirlos con silicón así es como lo hace la chica en el video pero yo prefiero seguir cosiendo sin retirar mi aguja para que me quede mejor asegurado entonces bueno recuerdan que aquí en el listón sólido nos salieron 2 puntadas ahora como vamos vamos a empezar así por la parte de abajo pues voy a hacer mis 2 puntadas ok ahí van 2 y en la tercera ya voy a agarrar todos los listones ok aquí asegúrense por favor de agarrar bien sus listones y ahí está iguales tienen que salir 8 puntadas en total chicas retiren sus broches para que tengan mayor flexibilidad al momento de hacer de hacer sus puntadas y ahí está ahora sí voy a jalar para unir las dos partes voy a pasar mi aguja por aquí por donde empezamos a coser que fue en el lado derecho solamente lo voy a pasar por aquí de arriba hacia abajo y le voy a dar vuelta mi moño para unir todos los dobleces y que me quede bien asegurado el moño y ya nos quedó el moñito miren chicas ya que solamente queda poner silicón en el centro si ustedes prefieren lo pueden coser también por encima yo creo que no es necesario porque ya está cosido por atrás el moño ya no se va a desbaratar así que solamente necesito que se una bien por enfrente para poder poner mi listón mientras voy a ir haciendo mi base miren chicas voy a hacer la misma base bueno la base que a mi me gusta hacer y voy a empezar con la parte verde solamente unimos las dos orillas y colocamos la marca en el centro de la unión de los listones ahí está en esta parte chicas le voy a colocar esta tirita ya marqué la mitad de mi tira de listón de personaje y también la de listón sólido así que las voy a empalmar sobre esa marca y voy a hacer lo mismo solamente me voy a traer la orillita de listón sólido hacia acá y la otra también esta tirita nos va a quedar así ok entonces ahí está ok entonces ya solamente vamos a jalar para que se unan las dos partes y ya simplemente voy a colocar mi moño encima vamos a colocar el moño por encima recuerden guiarse de sus dos costuras de las costuras de ambos moños para alinearlos perfectamente pueden abrir aquí un poco y alinear las dos costuras entonces ahí está chicas voy a colocar mi broche y ahorita les muestro miren chicas ya yo ya decoré mi moñito fuera de cámara solamente le puse cristal aquí en esta parte y le coloqué una resina como centro también le puse de cristal un poco de glitter y bueno eso es todo chicas así nos queda el moñito aquí yo pegué con una gotita de silicón mis dos bases y me aseguré de dejar la misma distancia en ambos lados para que me quedara parejito solamente para que no se me abriera y me quedara fijo el moño pero miren qué bonito queda el moño la verdad es que me ha encantado este diseño espero que ustedes también les guste la chica que lo hizo no puso el nombre del moño en el título puso el título cómo hacer moños para el cabello y cómo hacer banditas para bebé y pues como no le entendí nada como ustedes comprenderán pues entonces no sé si lo dijo en el video pero en el título no lo puso así que bueno es por eso que no les puedo decir el nombre del moño pero yo creo que eso es lo de menos miren qué bonito queda miren la orillita del listón que le pusimos a la base se ve muy muy linda aquí ustedes le pueden poner una tirita de cristal muy delgadita y también se va a ver muy bonito así que bueno chicas espero que les haya gustado que lo hagan las invito a que se suscriban a que le piquen a la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo video así que bueno gracias por ver y nos vemos en el siguiente video en el próximo video Gracias.